Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a probar una nueva demo de un nuevo fangain de FNAF que se llama Crastis Horror Attraction. Este fangain puede que os resulte familiar porque jugamos una primera versión hace unos meses, ¿de acuerdo? Es un fangain que creo que es creado por un suscriptor, ¿vale? La verdad que esa primera versión tenía un par de fallitos pero el juego en general era brutal para haber sido hecho por una sola persona y bueno, el juego ha tenido varios cambios y mejoras, ampliaciones y demás. He estado hablando con el creador en diferentes ocasiones y bueno, tenía esta versión ya desde hace unos días, lo que pasa es que ya sabéis que he estado enfermo luego no he tenido mucho tiempo, entre unas cosas y otras, y no he podido grabarlo. El juego en este momento no ha salido, ¿vale? Pero creo que saldrá durante los próximos días, ¿de acuerdo? Así que bueno, dejaré de todas formas el enlace al juego en GameJolt en la descripción como siempre. Y nada más, vamos a ver qué tal esta nueva versión, a ver qué novedades tiene. Le damos a nuevo juego. ¿Estás seguro de querer reiniciar tu progreso? Sí, no hay ningún progreso. Tenemos una pestaña de premios y de retos. Luego echamos un vistazo. Dice, qué cruel es mi padre. Me trajo hasta aquí solo para dejarme afuera. Ahora debo encontrar una manera de entrar. Vale, tengo el control. Creo que esto ha empezado igual, creo que sí. Oh, un plusy. Hola. Ey, un icono de Enarth. Ahí está. Bueno, es que Enarth está en el juego con una versión diferente. Vale, nos colamos. Objetivo. Llega a la oficina. Consejos. Para avanzar, haz clic en una zona. Presiona S para regresar un cuarto atrás y atento con el mapa, ya que hay cuartos que no se ven a simple vista y para eso hay que presionar hacia los lados. Vale. Vale. Y... wow. Vale, a ver, a ver, un segundo. S hacia atrás y estoy... Vale, esto es la entrada. Eh, no sé dónde ir, pero voy... No. Vale. Esto es como el recibidor principal. Vamos hacia la izquierda. Parts and Service. Los baños. Vale. Ni nada. Eh, creo que eso también empezaba así. Ahí está Puppet. Aunque no recuerdo que fuese tan colorido, por ejemplo. La antigua versión, no lo sé. Bueno. Parts and Service. Vale. Eh... un segundo. A la derecha hay una sala. Ah. Me temo que la he liado. ¿Es la oficina? Hola. He reto el juego. He salido del juego porque no cargaba. Vale. Supongo que se ha... Se ha bugado. Vale. No podemos entrar en esa sala, eh. A la derecha de Parts and Service, no. Por si acaso, no vuelvo ahí. Vamos a investigar otros lugares. A ver. Vale. Volvemos aquí y ahora vamos a la derecha, por ejemplo. Vale. Vamos a hacer a la izquierda. ¡Oh! ¡El Stage! Hola, Enar. ¿Qué tal, amigo? Vale. No hay nada más, parece. Vamos a dirigirnos hacia... Lo que creo que es la oficina... Sí. De frente. Un segundo. Aquí hay algo. A ver. Nada. Una sala. Una sala. ¿Vamos a la oficina? Venga. Bueno, de momento empieza más o menos igual, eh. ¡Oh! ¿Cinemática? ¡Ah! ¡Oh, Enar! Lo he hecho uno. 10 pm. Vamos a ver, por ejemplo, si las llamadas han mejorado. Creo que sí, porque eran bastante básicas en la primera versión del juego. Vale, a ver, CTRL para apagar la luz, W para levantar el monitor, S para bajar el monitor, X para ocultar consejos. ¡Ey! Hola y bienvenida a tu nuevo trabajo en Crafty's Fantasy World. Mucho mejor esta llamada, amigo. Creo que tú debes de ser la nueva empleada, ¿no es así? En fin, vayamos directo al grano. Te llamaba porque el jefe me pidió que te diera instrucciones y una introducción a tu nuevo trabajo. Así que vamos a empezar por la introducción, ¿ok? Sea bienvenido o bienvenida a Crafty's Fantasy World, un lugar que durante el día es un lugar de magia y diversión para los niños, pero que una vez cae en la noche es una atracción de terror para los adultos. Ya que contamos con animatrónicos especiales para todo eso, unos que son exclusivos para darle felicidad a los niños y otros para terrorizar a los adultos. Toda esta idea surgió luego del último incidente en Freddy Fazbear's Pizza, aquel restaurante popular con animatrónicos que lamentablemente terminó en un incendio y en el olvido. Luego de que pasara todo eso, Fazbear Entertainment se puso manos a la obra para recuperar uno de los tantos locales que hubo, y este fue Fredbear's Family Diner, actualmente conocido como Crafty's Fantasy World. Y sí, así es. Se podría decir que este fue el primer local de Freddy's y no es lo único que se ha recuperado. Algunos de los animatrónicos fueron hechos a partir de piezas que quedaron después del incendio de los antiguos animatrónicos, y algunos de ellos incluso fueron recuperados y restaurados, lo que me lleva a lo siguiente. Como sabes, fuiste contratada para vigilar a los animatrónicos, ya que temporalmente el restaurante ha sido cerrado debido a que muchos de los empleados se han quejado de extraños comportamientos en los animatrónicos, y tu deber es monitorearlos y asegurarte de que no les pase nada en los que estos problemas son solucionados. Aunque debo decirte algo, y no me vas a creer, pero estas cosas cobran vida por la noche. Mira, antes de que tú llegaras, yo trabajé en el turno nocturno, y cada noche esas cosas intentaban dañarme. Y por más que intenté hablar acerca de esto con el jefe y los demás empleados, no me quisieron creer. Por suerte aprendí a lidiar con cada uno de ellos y estoy aquí para ayudarte. Te iré guiando durante todas las noches para que puedas evitar a estas criaturas y recibir tu pago. Así que... déjame ver. ¿Por dónde empiezo? Ah sí, empecemos con Enar. Ya sabes, ese amigable payaso animatrónico para los niños, pero que tiene un aspecto, sean sinceros, bastante espeluznante. Él se va a mover por las cámaras hasta llegar directo a tu oficina. Cuando él entre, solo deberás apagar las luces de la oficina. Y... ya está. Con eso debería de irse fácilmente. Vale. Puedes vigilarlo por las cámaras, por el monitor que se te otorgó, que para tu suerte, aunque las luces del local se apaguen, el sistema de cámaras cuenta con algunos reflectores que puedes encender a través de estas. Así que eso debería de facilitar de las cosas. Vale. Oh, y hablando de eso, también tengo que mencionar el Little Music. Él se moverá para intentar llegar a tu oficina, pero este intentará entrar por el ducto de ventilación. Vale. Si tú escuchas golpes metálicos o pasos, significará que él entró. Y para hacer que se marche, deberás de llamarlo a su cuarto presionando el botón de llamar que tienes en el panel del lado derecho. Ah, vale. Sí, este icono. Aunque no te confíes, ya que cada vez que lo llames, el botón se quedará sin carga y habrá que recargarlo para poder llamar nuevamente. Vale. Y para recargarlo es sencillo. Solo presiona el panel derecho, su icono de carga, y eso sería todo por el momento. Perdón por alargar tanto la llamada, pero era necesario. En fin. Te deseo mucha suerte en tu noche y adiós. Gracias, adiós. No sé qué he hecho. Bueno, supongo que... Llamar. A ver, es lo de... Music Man. Sí, se ha quedado sin carga. Vale. Bueno, oye, muchísimo mejor esta llamada, porque la primera, no sé si era de estas voces robóticas o algo así, pero era bastante... bastante mala comparada con esta, que es una llamada clásica, pero que está muy bien, ¿vale? Así que un punto por ello. El juego creo que se ve mejor esta versión, ¿vale? O sea, la oficina se ve muy bien. Se ve mejor que al principio del juego, de hecho. Así que... Nada que decir. Bastante bien. Y bueno. Me preocupa que tengo detrás un pasillo. No sé a qué parte pertenece exactamente esto, pero bueno, yo por si acaso voy a echar un vistazo. A ver, por lo que nos ha dicho, solo tenemos a Ennard, que hay que apagar la... la luz cuando llega a la oficina, y a Music Man, que vendrá por el conducto, y tenemos que... utilizarlo del audio. La cosa es que esto se ha gastado y no se está recargando. No sé, bueno. Espero que no lo haya liado. Vale. Y poco más. 12 a.m. Hemos empezado a las 10. Eso me preocupa. ¡Hola, Enna! Se está moviendo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale. Creo que voy a morir. Ahí está el pequeñajo. ¿Cómo arreglo lo de...? Ay, madre. ¿Cómo arreglo esto? No, tarda mucho. Es que a lo mejor solo se puede usar una vez. No lo sé, sería muy raro eso. Z, R, V, W... Nada. No pone nada más. Bueno, pues creo que la he liado, ¿eh? Creo que la he liado. Ahí está, Enna. ¿Dónde está Music? Ahí. ¿Veis? Es que el icono antes salía verde. Y ahora sale desactivado. La he liado, ¿eh? Sí. ¿Dónde está Enna? ¡Oh, wow! ¡Wow! Vale. Oye, se ve muy creepy, Enna. Cuando llega a la oficina. Vale. Estamos vivos. Pero tenemos por allá Music Man rondando y bueno. Espera, ¿hay que mantener para recargar? Sí. Descubierto. Vale. Hay que mantener el click para recargar la llamada otra vez. Vale, completado. Y ahora sale en verde. Ahora lo podemos usar. Vale. Bien, 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 bien. Pues ya está. Ya estoy más tranquilo. Suenan cosas. Suenan cosas, ¿eh? Vale. Y está... Está en su sitio de nuevo. Music Man ha vuelto. Vale. Vamos a recargar. Oh, pues... Creo que hemos acabado a las 3. Bueno, he empezado a las 10, así que me parece justo. Vale. Porque si no, se iba a hacer bastante largo. Hasta las 6 a.m. Muy bien. Bueno, la jugabilidad creo que no ha cambiado mucho. Creo que se evitaban más o menos igual. Noche 1, 3 a.m. Claro, es que estoy empezando a recordar. Sí, la noche estaba dividida. Es verdad. Mantenimiento salvaje. Felicidades por sobrevivir hasta las 3 a.m. Pero antes de poderte ir a casa, parece que tienes algunas tareas pendientes. Objetivo. Reparar a Frostman cargando el sistema de cada una de sus partes manteniendo presionando el botón asignado con tu monitor hasta que este pase de 0 a 100. Enemigo 1. Él estará sentado frente a ti mientras lo estás reparando y se irá acercando mientras no lo observes. Si lo ves muy cerca de ti, dale una descarga eléctrica. Advertencia. La descarga eléctrica solo sirve si tienes muy cerca a Frostman. Enemigo 2. Él intentará llegar a tu monitor. Si lo logra, podrá arruinar tu progreso con los sistemas de Frostman. Si lo ves, dale a click para asustarlo. ¿Qué? ¿Qué? No me he enterado de nada. Lo voy a leer otra vez. Vale, bueno, es descarga eléctrica para Frostman si está muy cerca. Y otro que hay que darle click para asustarlo, pero no sé, no sé. Bueno, vamos a intentarlo. Cabeza. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, esta parte estaba en la primera versión también. Se ha movido. Vamos a subir. De 10 en 10. Ah, mirad eso. Hay que hacer click. ¿Te doy un shock? No, no funciona. Vale, porque no debe estar lo suficientemente cerca aún. Vale, sí que hay varios enemigos, parece, a la vez. Bien. Mirad, mirad. Eso, hay que hacer click. Me gustaría ver lo que es. Es como un gorro verde, pero en fin. Vale. Se ha movido un poco, pero seguimos a salvo. Bien. Cabeza al 100%. Vamos a por la siguiente parte, que es el centro. Vale. Bueno, supongo que esta vez, esto se va a intensificar cada vez más. Vale. 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 Es un... Es un muñeco de nieve. Vale. Vale, pues bueno. Brazo izquierdo. Tenemos que reparar varias partes. Se hace un poquito largo, ¿eh? Un poquito largo se va a hacer. Han metido al muñeco de nieve este, que es un... Como un estorbo, ¿no? Un incordio nuevo. Que bueno, no está mal, pero... Sigue siendo una parte monótona, ¿no? En el sentido de lo mismo todo el rato y bueno. Tampoco es... O sea, no es difícil. Eh, cuidado. Eh, si aparece del todo ese muñeco de nieve, ese peluche de muñeco de nieve, lo que hace es bajar el progreso de lo que hemos avanzado. Vale. Listo. Sí. Vale. Segunda parte de la noche completada. Nos falta una, si no me equivoco. Típico sonido de FNAF. Wow. Oh. Sí. Nos falta la parte en la habitación. 4am. Vale. Vamos para allá. Noches de malos sueños. Has terminado la noche en tu trabajo y llegas, muy cansada, lista para dormir. Pero parece que no estás sola intentando aguantar hasta las 6 a.m. Estrés. Si notas que tu barra de estrés empieza a subir mucho, presiona al pequeño muñeco que está en tu escritorio rápidamente hasta que baje. Sí. Enemigo 1. Él estará colocado en tu cama. Si lo ves moverse, dale una descarga. Vale. Enemigo 2. Solo alúmbrale en la ventana del fondo y se irá. Vale. Sencillito. Bien. Oh. Mi corazón no lo resiste. Al lado de Kade. Wow. Qué grande. Qué grande. Vale. Sí que estaba una foto del canal en la versión antigua también. Pero creo que no estaba la de Kade. Pero, ostras. Mucha ilusión, ¿no? No estar aquí, pero encima al lado de Kade. Wow. Yo ya lo he dicho, no creo, en alguna ocasión, en algún directo lo dijo o algo así. Yo empecé en esto por Kade, ¿vale? O sea... Luego es cierto que encontré mi sitio y tal. Pero... Sí. Bueno. Pero eso me hace mucha ilusión ahí al lado. En fin. Esto no creo que lo vea nunca Kade, ¿no? Ni nada. Pero, bueno. A mí me hace ilusión. Y ya está. Así que gracias al creador. A ver. Tenemos que darle... Hola. Me quiero una muñeca diabólica en plan Annabelle. Vale. A este tenemos que darle descarga. Vale. Y luego... Eso es para meterse bajo la cama. Pero de eso no me han hablado. ¿Dónde están las ventanas? Vale. El estrés se baja haciendo clic al muñeco este. Están aquí las ventanas. Pero no se ilumina. Ah, y aquí sí. Pero esta no. Hay una ventana que no se ilumina. No sé si está bocado o qué. Vale. No sé muy... Me encuentro un poco perdido. ¿Y qué tengo que hacer con la muñeca? De la muñeca no me han hablado. Así que supongo que nada. Vale. A ti es dar un shock cuando te muevas. Y esconderse bajo la cama. No sé para qué es. Vale. Y oye... Solo puede... ¡Uuuh! ¿Ese es el de la ventana? Solo puede iluminar una ventana. La otra no. Es un poco raro eso. Frost Ballon Boy. No te olvides de alumbrarle en la ventana. Vale. A veces hay escenas creepy, ¿eh? Después de morir. Mirar eso del fondo. Es como un espíritu malvado o algo así. Vale. Continuamos. Creo que no va muy bien eso, ¿eh? Lo de ir hacia las ventanas es como que tarda varios segundos en cargar... No sé, no sé. Vamos hacia las ventanas. Ahí está. ¿Te vas? No se va. Lo estoy iluminando. Es que va a venir el otro. No se va. ¿Tengo que hacer algo más o qué? Sí, me ha matado el de la cama, pero realmente el problema ha sido con el de la ventana, que no se iba. Es que no se va. Me voy yo porque tengo que iluminar al de la cama. O sea, tengo que shockear al de la cama. Pero encima es que se tardan unos cuantos segundos hasta que llegas a esas ventanas un poco... No es cómodo. ¿Ya se ha ido? Lol. Pues no lo entiendo. Rápido, shockea. No lo entiendo, entonces. O sea, es como que hay que iluminarlo un poco, te vas y ya está. Y él se va. Lo que pasa es que no le ves irse. Ese es el problema. Claro, ya no está. Eso tendría que corregirlo. ¿Vale? Para la versión final en el futuro. Pero bueno. Porque claro, te lleva a error. Te lleva a pensar que a lo mejor está bugueado y que no... No sé. No está funcionando o algo. Vale. Bueno, son las 5 y 20. Vamos a ver si lo hacemos. ¿Dónde está? Es que tarda mucho en volver desde la ventana. Es un poco peligroso eso. Por aquí no hay nadie, ¿no? La muñeca que sigue ahí desactivada. Vamos a la ventana. No hay nadie. Vamos a la cama otra vez. Rápido, por favor. Vale. Shock. Ahora vamos a la ventana. Ahí está. Se ha ido. Vale. Ahora sí que se le ha visto irse. En fin. Estará bugado. Vale. Y ya está. Y lo hacemos. Nos despedimos aquí. Mirando las fotos. 6 a.m. Vale. Bueno. 6 a.m. Por fin. Y ahora sí que podemos decir que hemos superado una noche. Solo una. Felicidades. Toma un premio por tu primera noche completada. ¿Ese es mi premio? Un plus y de boni. Bueno. Vale. Premios. No puedo verlos. Ah, sí. Vale. El plus y de boni. Bueno. Premios de retos. Vacío. Regreso. Retos. Vacío. Vale. Bueno. Se ha desbloqueado la noche 2. Yo de momento lo dejo por aquí. Con la primera noche jugada. Porque ha sido una noche bastante larga. Bastante completa. Vale. Y bueno. Ya lo he dicho en más ocasiones. No voy a tener mucho tiempo en algunas semanas. Así que. Prefiero daros contenido. De forma un poquito más habitual. A ser posible. Aunque sean vídeos más cortos. Pero bueno. Creo que este vídeo queda bastante bien. Con solo una noche completada. Y. En siguientes vídeos. Pues. Seguiremos con la demo. No sé cuántas noches tendrá la demo. Creo que no le he preguntado al creador. Pero bueno. En cualquier caso. Una noche. Como habéis visto. Es bastante completa. Con diferentes secciones y demás. Y. En fin. Es suficiente. De momento lo dejo por aquí. Es cierto que el juego tiene algunas mejoras. Vale. Algunos arreglos y demás. Pero bueno. En esencia el juego sigue siendo el mismo. Así que vamos a ver si nos sorprende en el futuro. A lo mejor con. Más escenarios. Enemigos. Y demás. Bueno. Ya lo comprobaremos. Vale. Lo que sí que es cierto. Es que para ser. Un fan game. Creado por una sola persona. Tiene un trabajo. Brutal. Dejadme en comentarios. Qué os ha parecido a vosotros. Si queréis ver más noches del juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.